¡Lol! ¡Lol! ¡Dejó ante el muerto! ¡No, pato, amigo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Igual estoy acá. No te... Pues no te... Me atare... No te pude... ¡Este tan me está matando! ¡Me estáis viendo! ¡No! ¡No! Yo lo vi en el Hunter y... Me fui para el otro lado y a la parte de los Kidelta. ¡No! 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 Me mató, me mató, me mató. No. No. Métate, métete. No. No sé cómo me mató tan rápido. No. ¡Ya entra, 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 va! ¡Ya entra! ¡Lalala, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo! ¡Escuchas! No, no, no. ¡Lalala, el alala, el alala! ¡Lalala, la alala! ¡Lalala! ¡Lalala! ¡Mira ese taco! ¡Quedó así, mira! ¡Lalala! ¡Lalala! ¡Qué bueno! ¡Le dio! ¡Go, go, go! ¡No! no yo no nunca yo también iba a darme la prescripción wey no me llevo en la cara, en la nariz me llevo encended las luces, luces sí, esto es lo que